Porque una canción se refleja el sentimiento del alma Que resume toda la vida Y nuevamente vuelve Cristian Campajal Y nuevamente vuelve a ser mi amor Y nuevamente vuelve a ser mi corazón Esta mi vida ya no es mi vida, mi corazón ya no es corazón De tanta pena quisiera matarme por un amor que me ha dejado Esta mi vida ya no es mi vida, mi corazón ya no es corazón De tanta pena quisiera matarme por un amor que me ha dejado Porque te fuiste sin decirme nada, que culpa tengo para que me dejes Pero algún día te arrepentirás, triste muy triste y llorando amargando Porque te fuiste sin decirme nada, que culpa tengo para que me dejes Pero algún día te arrepentirás, triste muy triste y llorando amargando Y con pasos firmes y sin mirar atrás, nos vamos, por poco sí, por duro, papá Satre, Nareja, Santa Cruz, La Paz y Porco Bolivia, eso, eso Están batiendo, están batiendo, están batiendo, están batiendo Así, 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 así Ay para parita y por parita Ay que querida, guagas por ese ande No haces eso, te guagas por el lector Maldición bien, que no hay nada que quitar Ay para parita y por parita Ay que que haza pues por ese ande No haces eso, te guagas por el lector Dabés de litor, te guagas por el lector Maldición bien, que no hay nada que quitar Cuantan bien, que no hay nada que quitar Te guagas pues por el lector Maldición bien, que no hay nada que quitar Saludos a todos los centros primeros de Bonitia Chorote, Guamuri, Neutana ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? ¿Qué culpa tengo para que me dejes? ¿Algún día te arrepentirás? ¿Qué te fuiste sin decirme nada? ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? ¿Qué culpa tengo para que me dejes? ¿Algún día te arrepentirás? ¿Qué te fuiste sin decirme nada? Y mueve la escadera, y mueve la cintura, y mueve la calera ¡Eso! Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, con una cintura Así, 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 así ¡A donde크�ás fuerzas! ¡Til extranjole! ¡Santando, Santando! ¡Santando, Santando! ¡Santando, Santando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Santa que santa! ¡Esa calderita! ¡Esa cinturita! ¡Esa calderita! ¡Esa cinturita! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!